Y bueno, hoy toca hablar de otro tema que podríamos decir que ya lo toqué un poco el otro día cuando hablé de Ansu Fati, que no debería de bajar al Barça B, pues bueno, en este vídeo voy a incluso indagar un poco más porque en ese vídeo solo hablé de Ansu Fati, en este caso pues también quiero hablar de Ansu Fati, Enrique Puig, Araujo y tal, pero también quiero hablar de Kike Setién y defenderle porque bueno, creo que uno de vosotros en ese vídeo me comentó que no tenía razón, que no tenía razón y que claro, o sea, el ascenso a segunda división es muy importante y Ansu Fati, Enrique Puig, Araujo tenían que bajar, tenían que bajar porque lógicamente es muy importante el ascenso, vale, pues empezando por ahí yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, claro que es importante el ascenso tanto económicamente como deportivamente hablando, claro que es importante y es pues muy positivo, pero eso no quita, eso no quita que el Barça ahora mismo, que bueno, porque esto es otra cosa, ¿no? que vienen comentando, ¿no? esta gente, ¿no? que si el partido de mañana pues es intrascendente, que es más importante el partido del Barça B y a ver, para que quede claro, para que quede claro, porque parece ser que aquí hay gente, ¿no? que yo creo que no entiende bien las cosas, lo primero, yo estoy de acuerdo que el partido de mañana no tiene ningún sentido, es decir, o sea, no tiene ningún sentido desde el punto de vista del resultado, porque ya, o sea, el Madrid es campeón y es intrascendente, sí, en eso estoy de acuerdo, pero en lo que no estoy de acuerdo es en que esa gente que dice, ah, bueno, con el partido de mañana no se juega nada al Barça, pues Ansu Fati, Ricky y Araujo, pues tienen que bajar al Barça B, no, o sea, no, primero, porque el Barça tiene bajas, tiene bajas bastante considerables, o sea, tiene a Piqué sancionado, tiene a Rakitic y a Junofripo sancionado, y luego tiene a Artur, que se ha quedado fuera de la convocatoria, a última hora tiene a Dembélé, a Griezmann y a Untiti lesionados, con lo cual son muchísimas bajas, son muchísimas bajas, y para mañana, lógicamente, no, o sea, si encima a esas bajas les sumas las bajas de Ricky, Araujo y Ansu Fati, pues entonces ya apague vámonos, apague vámonos, porque entonces ¿qué jugadores convocas? O sea, ¿qué jugadores convocas para jugar mañana? ¿Me lo decís vosotros? ¿Los jugadores que convocas para jugar mañana? No sé, a lo mejor vosotros tenéis la solución, porque parece ser que, que no sé, o sea, parece ser que aquí hay gente que se cree que lo saben todo, y lo he dicho, o sea, ¿qué jugadores vais a convocar? ¿El jugador del filial? ¿Que se han ido con el Barça B? O sea, en fin, o sea, son cosas de verdad alucinantes. Eso es lo primero, eso es lo primero porque hay numerosas bajas en la convocatoria, y lógicamente Kike Setién no puede hacer nada, como él mismo ha dicho, hace nada en rueda de prensa. Y segundo, porque estos tres futbolistas, sobre todo, tanto Ansu Fati como Ricky Puig, van a ser importantes de cara a la Champions. ¿Por qué van a ser importantes? Bueno, primero, yendo por Araujo, pues tanto Lenglet como Piqué, en teoría, van a ser titulares, pero no hay que olvidar que un Titi sigue lesionado, y lo más seguro es que no pueda llegar a ese partido contra el Napoli. ¿Qué quiero decir con esto? Pues quiero decir que por si las moscas, es decir, por si finalmente Lenglet o Piqué, pues durante estas dos semanas y media más o menos, que va a haber de parón, imaginaos que a la vuelta de los entrenamientos otra vez, pues tiene algún problema físico. Y lógicamente, si tú tienes Araujo jugando con el Barça B, y le quitas, le cortas la dinámica con el primer equipo, pues lógicamente el jugador, entre el que baja al Barça B, suba al primer equipo, o sea, va a estar confundido. O sea, va a estar confundido, y vale, o sea, yo puedo entender que digáis, bueno, pero a ver, ¿pero qué está diciendo? Que Lenglet y Piqué se van a lesionar, no, 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 no estoy diciendo eso, estoy diciendo que en el caso de que puedan tener algún problema físico, hay que tener Araujo en dinámica del primer equipo, y en dinámica del primer equipo es que juegue mañana a los 90 minutos, por ejemplo, eh. Es que juegue mañana y que se foguee más con el primer equipo, para que, en el caso de que hiciese falta su participación en el partido contra el Napoli, o en más partido de la Champions, pues que esté a punto con el primer equipo, que esté concentrado con el primer equipo. Eso es lo primero. Luego, yendo con Ansu Fati, bueno, con Ricky Puig, mejor, segundo, pues lo de Ricky Puig es incluso más claro todavía, porque tanto Arturo Vidal como Sergio Busquets no van a poder jugar contra el Napoli, y son dos bajas importantísimas en el centro del campo. En teoría, van a jugar Rakitic en la posición de Busquets, y de Johnny y Sergio Roberto en el centro del campo, pero no es cartería, ni mucho menos que, como es en el Camp Nou, jugar a Ricky Puig de titular. Y claro, si Kike Setién, como él ha comentado también en rueda de prensa hoy, que van a ser importantes, van a ser importantes, perdón, de cara a la Champions, y tú le bajas al Barça B, le corta la progresión con el primer equipo, pues lógicamente el jugador como Araujo o como Ansu Fati va a estar confundido. Va a estar confundido, y más, voy a repetir, Ricky Puig, que tiene muchas posibilidades de jugar de titular. O sea, muchas posibilidades, porque viene jugando con el Barça muchos partidos, bastantes como titular, viene jugando también bastante bien, que es otra cosa a destacar, y cortarle esta dinámica que tiene con el primer equipo, que ya se está integrando poco a poco, y de repente bajarle al Barça B, con lo que conlleva, que ahora hablaré de ello, con lo que conlleva bajar al Barça B, pues a un partido, que bueno, que es un partido que los dos equipos se juegan la vida, y que seguramente el rival vaya a ir con todo, y vaya a ir, como siempre suele ir, ¿no?, al bulto, a hacer faltas, y bueno, de hecho esto ya lo comentaré ahora, pero lo he dicho, o sea, lo de Ricky Puig me parece incluso más alucinante que haya gente que diga, no, no, es que hay que bajarle al Barça B, porque claro, el ascenso es muy importante, que sí, que es muy importante, pero más importante aún es tener a estos jugadores en el primer equipo, para que luego en el futuro, en el futuro, los tengamos ya instalados en el primer equipo, y dejemos ya de decir estas tonterías, porque es que son tonterías, la verdad, y luego ya yendo con Ansu Fati, pues, con Ansu Fati pasa un poco lo mismo que con, que con, que con Ricky Puig, ¿no?, un poco lo mismo que con Ricky Puig, porque esto es otra cosa que no se comenta, esto, silencio total, porque, bueno, aquí parece ser que la gente, pues, le falla la memoria o algo, pero para contra el partido, contra el Napoli, solo vamos a tener, en teoría, a Messi, Suárez y Griezmann en la delantera, sin contar a Ansu Fati, sin contar a Breivit y sin contar a Dembélé, solo vamos a tener a esos tres, a Griezmann habrá que ver cómo llega a ese partido, que es otra cosa que tampoco te lo comentan, ahora mismo, pues, está entrenando, ayer creo que entrenó con el equipo, yo imagino que llegará bien al partido, pero habrá que ver, y por eso también Ansu Fati debe estar en dinámica del primer equipo, porque puede hacer falta perfectamente, es un jugador que, si no llega a Dembélé al partido, o aunque llegue a Dembélé, me da igual, es un jugador que desde el banquillo te puede decidir, o sea, te puede decidir cualquier partido, con lo cual, bajarle al Barça B, con lo que conlleva, pues, me parece lamentable, o sea, me parece lamentable que estén criticando aquí que se tienen, o sea, primero, o sea, es que, fijaos, la gente, fijaos la gente, o sea, primero, piden que Ricky Putz deje el Barça B, que suba al primer equipo para tener minutos, primero dicen eso, y claro, no, ahora tiene que bajar, o sea, primero, le piden al primer equipo, o sea, primero piden a Kike Setién, que apueste por Ricky Putz, y ahora que está apostando por Ricky Putz, le piden que baje al Barça B, o sea, en serio, o sea, hacer, o sea, yo lo digo en serio, haceroslo mirar, haceroslo mirar, porque yo creo que aquí hay mucha gente que le falla la memoria, o sea, yo creo que le falla la memoria, sinceramente, pero bueno, en fin, lo he dicho, Ansu Fati es un jugador que va a hacer falta para el partido contra el Napoli, y más aún, lo he dicho, Dembélé lo va a tener difícil para llegar, ojalá que llegue, pero lo va a tener difícil, y Breitwaite, que esto es lo que quería comentar, Breitwaite, que no se está comentando nada, no se comenta nada en la prensa, pero Breitwaite no puede jugar ese partido, no puede jugar, o sea, no puede jugar porque no está inscrito en Champions, y solo tenemos, lo he dicho, a Griezmann, a Suárez, y a Messi, sin contar a Ansu Fati, con lo cual, pues va a hacer falta Ansu Fati, va a hacer falta Ansu Fati seguramente, así que, lógicamente, estas críticas que llegan aquí que Setién, de que no lleva a estos tres jugadores al Barça B, son una absurdez, desde mi punto de vista, a lo mejor me puedo equivocar, pero yo creo que no, sinceramente, y eso por una parte, porque luego por la otra, que es lo que estaba comentando antes, que lo que conlleva bajar al Barça B, o sea, es un esfuerzo bastante grande, porque estos no son partidos amistosos, no, no, son partidos que el Barça se está jugando, el Barça B se está jugando al ascenso, se está jugando al ascenso, y lo que he dicho antes, o sea, son equipos que van a ir al bulto, a hacer faltas, y corres un riesgo increíble, corres un riesgo increíble a que estos jugadores se lesionen, porque esto ya es otra cosa, esto ya es increíble, porque aquí que Setién le critican por todo, le están criticando por no bajar a los jugadores, mira, yo solo digo una cosa, y esto para que quede claro en el vídeo, como finalmente estos tres jugadores bajen, bajen al Barça B, a jugar con el Barça B, como bajen, y se lesionen, no quiero ver a nadie, o sea, la gente que está diciendo, la gente que está criticando aquí que Setién, que baje a estos tres jugadores, como se lesione a alguno de ellos, como sea Riqui Puig y Ansu Fati, más todavía, con más razón todavía, porque Araujo, pues, habrá que ver, no creo que juegue titular, pero habrá que ver, pero Ansu Fati y Riqui Puig, que tienen muchas posibilidades de jugar ese partido contra Napoli, que van a ser, en teoría, no van a hacer falta, van a ser importantes en ese partido, y ya no solo contra Napoli, sino para la Champions en general, pues, como bajen, y se lesionen, no quiero ver ninguna crítica, o sea, la gente que está criticando ahora aquí que Setién, como bajen esos tres jugadores, y se lesiona a alguno, no quiero ver a nadie criticando, a nadie criticando, porque soy vosotros lo que estáis diciendo, que bajen los jugadores al Barzabé, no quiero ver a nadie, a nadie que diga, no, no, es que ahora, claro, se han lesionado, culpa de aquí que Setién, que ha dicho que bajen, a nadie, a nadie, porque esto ya, ya sí que ya sería el sumun, ya, el sumun, así que lo he dicho, espero no ver a nadie, espero no ver a nadie, si pasa eso, ojalá que no pase, yo no estoy diciendo que vaya a pasar, pero sí que hay posibilidades, hay posibilidades, porque ya sabemos, cómo se las gastan estos equipos, y más aún, pues, jugándose el ascenso, o sea, es que yo creo que no somos conscientes, del riesgo que conlleva bajar estos jugadores, y del riesgo que conlleva que se lesionen, o sea, es que, en fin, o sea, y ya por último, ya para poner la guinda al pastel, esta gente, que dice, no, es que claro, es que es importante el ascenso, esta misma gente, que te está diciendo, que tienen que bajar, tanto Asufati, como Ricky, como Araujo al Barzabé, son la misma gente, que dicen, no, no, es importante el ascenso, pero al mismo tiempo, te dicen que García Pimenta suba al primer equipo, con lo que conlleva eso, o sea, es decir, te están hablando de que el ascenso es muy importante, pero al mismo tiempo, al mismo tiempo te digo, no, no, echa aquí que Setién, y que suban a García Pimenta, ¿tú sabes lo que conllevaría que García Pimenta le quiten ahora mismo del Barzabé? ¿eh? O sea, ¿tú sabes lo que podría conllevar eso? O sea, un entrenador que lleva, ¿cuántos años lleva entrenando al Barzabé? ¿cuántos años lleva entrenando al Juárez que está en el Barzabé? Creo que mínimo dos años, y ahora le vas a quitar, ahora que te está jugando el ascenso, que es tan importante como tú dices, le vas a quitar de repente para subir al primer equipo, pero bueno, eso no hablamos, ahí no criticamos, ahí no criticamos, que García Pimenta suba al primer equipo, y tras toque al Barzabé, ahí no, luego, si Kike Setién, se niega a que estos tres jugadores bajaran al Barzabé, entonces sí, así que nada, lo siento si he gritado, lo siento si me he puesto alterado, pero es que me fastidia bastante, o sea, me fastidia bastante este tema, porque ya no solo estas críticas, sino lo que dije el otro día, lo de Messi, lo de Suárez, que también criticó a Kike Setién, y mucha gente decía que no, no, no ha criticado a Kike Setién, no, para nada, luego, en fin, o sea, no nos damos cuenta lo que ha tenido que soportar Kike Setién de la prensa, de los propios jugadores del primer equipo, de los propios barcelonistas, y aún así le siguen criticando, ¿en serio, tío? En fin, o sea, yo, lógicamente, soy el primero que critica Kike Setién cuando hace las cosas mal, pero tío, es que no se merece estas críticas, está intentando probar cosas, está apostando por la cantera, y aún así le criticas, tío, porque no bajas 8 jugadores al Barça B, venga, tío, venga, de verdad, o sea, en fin, voy a parar aquí, porque es que lo he dicho, me caliento, porque es un tema que, que en fin, o sea, bueno, voy a parar, así que nada, dejad los comentarios de vuestras opiniones, y nos vemos la próxima, adiós. Gracias por ver el video.